Hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Emma Margarita Méndez León, soy la coordinadora de lactancia materna aquí en el Hospital General de Occidente y haciendo continuidad con los temas de este curso de lactancia materna, yo les voy a hablar sobre la composición nutrimental de la leche materna. Buen día, yo soy Emma Méndez León, soy la coordinadora de lactancia materna y vamos a hablar de la composición nutrimental de la leche materna. La leche materna es un fluido vivo que se va adaptando a los requerimientos nutricionales e inmunológicos del niño a medida que éste crece y se desarrolla. La leche humana ofrece al niño el alimento ideal y completo durante los primeros seis meses de vida y se va a recomendar durante los primeros dos años complementándolo con otros alimentos. Sabemos que a partir del primer año de vida la leche materna es en forma complementaria y la base de la nutrición son los alimentos. La leche materna va a cambiar en su composición según la edad gestacional, el peso del recién nacido, la etapa de lactancia, el momento de la tetada, la hora del día, la nutrición materna y variaciones individuales. En esta presentación vamos a ver cada uno. La etapa de la lactancia, el calostro son los primeros cinco días, la leche transicional va del quinto día al décimo día y la leche madura aproximadamente a partir del décimo día. Como podemos ver en esta imagen, la primera bolsita que contiene leche es calostro, el contenido es mayor en betacarotenos, es el contenido mayor en sodio, por eso su sabor más alado y el color un poquito más anaranjado, amarillo muy fuerte. Continúa la leche transicional y hasta llegar a la leche madura que es la tercer bolsita. En la leche madura sí puede ver diferente como la tonalidad del blanco ya que depende los minutos de la tetada. Es una leche más rica en lactosa o más rica en grasa. Sabemos que más o menos a partir del minuto 10 al minuto 15 la leche se vuelve mayor en mayor contenido de grasa, entonces también puede ser un color más blanco que la leche de inicio que es un poquito más transparente. Aquí tenemos un cuadro de la composición de la leche humana. Está el calostro, la leche pretérmino, término y el estándar de la leche humana madura. Como podemos ver, la cantidad de hidratos de carbono en una leche de término es mayor que en la leche tipo calostro. Igual que en el contenido de grasa también aumenta y la proteína es mucho mayor en cuestión de en el calostro, es mucho mayor la cantidad de inmunoglobulinas que contiene el calostro y te lo vamos a ver en otra tablita y es por eso tan importante que los niños reciban los primeros días esa leche tipo calostro. Tan importante el contacto temprano, el piel con piel, el que los bebés puedan la primera hora ser amamantados después del parto, que estén con la mamá siempre y que estén recibiendo el calostro de la leche materna. También tenemos las kilocalorías, en promedio podemos decir que son 70 kilocalorías por decilitro, son más o menos por litro, estamos hablando de 700 kilocalorías. Las kilocalorías son obtenidas por medio del crematocrito en la lechita. La leche materna de prematuros va a tener mayor contenido de proteína, ácidos grasos de cadena larga, ácidos grasos de cadena media y corta, colesterol, fosfolípidos, inmunoglobulina A, sodio, cloro, magnesio y hierro en niveles bajos de lactosa. El calostro comparado con la leche madura tiene enzimas digestivas muy activas que nos ayuda a la eliminación del mecone. Alta densidad, en bajo volumen, contiene mayor cantidad de proteínas, vitaminas liposolubles como la E, la A, la K, carotenos y algunos minerales como sodio y zinc. El betacaroteno le confiere el color amarillento y el sodio un sabor ligeramente salado. En este cuadro comparativo tenemos el calostro los primeros cinco días. La cantidad de proteínas totales es de 23 gramos comparado con la leche madura que estamos hablando alrededor de una leche mayor a 30 días en este caso y pues bueno si vemos que es casi lo doble cantidad de proteínas. vemos la caseína que es en menor cantidad, la alfa-lactoalbumina que esto es bien importante porque tiene mayor cantidad de triptófano que nos ayuda, que es un precursor de serotonina. La lactoferrina sabemos que tiene una acción bacteriostática sobre gérmenes que son dependientes de hierro y también vean la cantidad de 3.300 miligramos por litro en el calostro. Entonces esto es como lo doble o más de lo doble que hablamos de una leche madura. Y la inmunoglobulina A, que aquí también estamos viendo que es más de lo doble que lo contiene el calostro comparado con la leche madura. Y llegamos a la cantidad del volumen. Esto es muy importante porque por ejemplo vemos el primer día el volumen son 50 mililitros por día, segundo día 190 mililitros por día, el tercer día 400, quinto día 540 y a partir del día 14 estamos hablando de un litro al día. Esto porque les comento que es muy importante porque muchas veces cuando recién nacido está con la mamá a veces les damos una osita de fórmula, una osita o un poquito más y en realidad su capacidad gástrica es muy pequeña. O sea, con esos 50 mililitros el primer día es suficiente. ¿Eso qué quiere decir? Que el hecho de que el bebé esté pegado todo el día con la mami, o sea, esté pegado a libre demanda cada ratito, puede obtener esos 5, 6, 10 mililitros que puede tomar en cada tetada de calostro, que va a ser rico en inmunoglobulina A, rico en proteínas, todo lo que necesita el bebé esos primeros días. Y conforme va pasando los días, va aumentando su capacidad gástrica, va aumentando también la producción de lechita de la mamá y una mamá en promedio puede producir de 750 mililitros hasta un litro o litro y medio de leche durante el día. El agua es el mayor componente de la leche, el 87% de la leche materna es agua y no se requieren líquidos extras aún en climas cálidos. Esto es importante porque también muchos bebés se les recomienda el que toman agua, sobre todo ahorita en el calor que ya empieza en abril y mayo, calores muy extremos y también en algunas zonas que son muy calurosas. En realidad, la hidratación la cubre perfectamente la leche materna, así como la nutrición. No se requieren de líquidos extras antes de los 6 meses de edad, solamente lactancia materna. Aquí tenemos los niveles de inmunoglobulinas, los primeros días de vida. Como podemos observar en los primeros 3 días de vida, la importancia de que la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G, que es la cantidad es mayor lo que contiene el calostro. Es por eso tan importante que el bebé esté pegado en los primeros, desde la primera hora después del parto hasta que vayan juntos en alojamiento conjunto y que el bebé esté pegado a la mamá, que esté estimulando el pecho, que esté succionando y que pueda obtener el calostro de la mamá. También, pues aquí es importante nosotros como personal de salud en alojamiento, desde que está en el parto las mamás, todo el personal de salud que están ahí con ella. En tococirugía, apoyarla para que el bebé tenga buen enganche, para que el bebé se acomode de la manera adecuada para succionar, que la mamá aprenda cuando el bebé esté succionando, cómo ella puede observar, cómo ella puede sentir, cómo puede escuchar que su bebé está succionando bien, que sí está alimentándose y que sí está obteniendo este calostro. Aquí tenemos otra tabla comparativa sobre las proteínas del suero en la leche humana y la leche de vaca. Aquí lo más importante es esta proteína que es la más alergénica de la leche de vaca, que es la beta-lactoglobulina, que la leche humana no lo contiene. Entonces es importante pues nosotros checar que la leche materna pues bueno no va a provocar ningún tipo de alergia a los bebés comparado con las fórmulas que luego los bebés pueden tener alergia a la proteína de la leche de vaca. La leche materna tiene la relación de proteína de suero-caseína la ideal. A partir del día 11 en adelante pues bueno es la relación 60-40 que es la ideal. Esta es la composición de la leche humana según la duración de la tetada. Como les había comentado a partir más o menos del minuto 10 aumenta el contenido de grasa en la leche materna. Las proteínas y el pH de la leche no sufren alteraciones como lo podemos ver en esta gráfica que está el pH en verde y las proteínas en rojo y se mantienen en el mismo carril. En el caso de los lípidos va aumentando a partir del minuto 10 la cantidad de grasa y ya se establece. La mayor parte de volumen se extrae los primeros 10 minutos y en las tetadas de la tarde se secretan más lípidos que durante la noche. Las grasas es el nutrimento más variable. También depende del momento del día como lo vimos que es en la tarde las tetadas que contienen mayor contenido de grasa. El momento de la tetada sabemos que la leche de al final o sea la leche después de más o menos minuto 10 contiene mayor contenido de grasa y la dieta materna. Por eso es importante que las mamás desde la cuarentena o sea tengan una dieta equilibrada, una dieta variable, una dieta completa, una dieta que cubra todos los grupos de alimentos porque muchas veces la recomendación o a veces es de que los consejos de las suegras, de los familiares, de la abuelita es solamente les dan caldo de pollo con verduras y en realidad pueden comer de todos los alimentos y sobre todo en cuestión de las grasas es importante pues recomendarle el aguacate, nueces, almendras, pistaches, o sea grasas que son polimonoinsaturadas. La leche materna contiene lipasa, contiene colesterol que nos ayuda a la síntesis de hormonas y ácidos biliares y contiene ácidos grasos de cadena larga omega 3 que nos va a ayudar al desarrollo del cerebro y retina de los bebés. Aquí está los ácidos grasos omega 3 y omega 6, omega 3 que sabemos que nos ayuda a componente de cerebro y de retina, omega 6, precursor de leucotrinos y por salgandinas. En cuestión del colesterol, la leche materna tiene nivel más alto de colesterol y lipoproteína de alta densidad en niños amamantados. Induce el desarrollo de procesos enzimáticos relacionados con absorción, síntesis y degradación de colesterol que serán útiles en la vida adulta. Por lo tanto hay una mayor protección de riesgo de enfermedad cardiovascular los niños que son alimentados al seno materno. Aquí vemos una tablita que compara la leche materna con la leche de vaca en una fórmula y vemos la cantidad de colesterol que hay en la leche materna comparada con la fórmula que no tiene. La leche materna, estamos viendo que contiene alrededor de 139 miligramos por litro y la ingestión alta de colesterol durante la lactancia puede programar la regulación futura sobre la síntesis de colesterol. La autorregulación de la cantidad de energía ingerida en los lactantes es importante. Los niños que son alimentados con sucedáneos, con fórmula, tienen una mayor manipulación por parte de los cuidadores. Muchas veces la mamá decide que si el niño se toma 2, 3, 4, 5 o hasta más onzas, sino que los cuidadores o las abuelitas, ellos decían, no, pues es que no se acabó las dos, hay que darle otra más y así lo están sobrealimentando. Y de hecho los niños que son alimentados con fórmula a los 3 meses de edad ingieren más del 15% de kilocalorías que un niño ha alimentado con seno materno. A los 6 meses más del 23%, a los 9 meses más del 20% y al año de edad más del 18%. Comparado cuando es lactancia materna exclusiva, hay una mayor respuesta a las señales de saciedad por parte de los pequeños, hay una mayor oportunidad de autorregular la cantidad de energía que consumen. Y las mamás que amamantan ejercen menos presión sobre el control de la alimentación de los niños cuando ya empiezan con la alimentación complementaria, en comparación con los que brindan fórmula. Porque igual también en la alimentación complementaria las mamás quieren que se termine toda la papilla del frasquito. Y en las mamás que sí dan lactancia se ha observado que ellas respetan cuando el bebé cierra la boquita, se mueve, dice que no y no insisten en la sobrealimentación de estos pequeños. Los hidratos de carbono, principalmente la lactosa, es el principal glúcido de la leche formado por glucosa y galactosa. Va a promover el crecimiento de lactobacilos, acidifica el pH intestinal, disminuye el crecimiento de patógenos, aumenta la absorción de calcio, promueve la síntesis de lactasa y contiene más de 100 oligosacáridos. Los oligosacáridos varían de acuerdo al control genético a la hora del día, a la duración de la lactancia, pero son más abundantes que en la leche de vaca. Una leche humana es alrededor de entre 5 y 15 gramos por litro comparado con leche de vaca, que es nulo. Se han demostrado funciones que previenen las infecciones evitando la adherencia de patógenos a la mucosa intestinal. En cuestión de los minerales, hay una baja carga renal de solutos, menor trabajo renal, no se requiere de líquidos extras, calcio y fósforo, la relación adecuada 2 a 1, óptima absorción de calcio y menor estreñimiento. La alta biodisponibilidad de elementos traza, hierro, zinc y manganeso. En cuestión de la carga renal de solutos, la leche humana tiene menor osmolaridad comparada con una fórmula o la leche entera. A pesar de que la leche materna tiene menor concentración que hierro, que otras leches o los sucedáneos, su absorción es mucho mejor, es del 50% comparado con la fórmula que es el 7%. Este esquema que compara la leche materna con la fórmula me gusta mucho porque los factores protectores que son bactericidas, factores inmunológicos, hormonales, factores de crecimiento, nunca los va a poder tener una fórmula. Entonces por mucho la leche materna siempre va a ser el mejor y el alimento ideal, el mejor alimento para los bebés durante los primeros mínimos, los primeros dos años de vida hasta que mamá y bebé decidan cuándo destetar. Y como conclusiones, los componentes de la leche materna tienen simultáneamente diferentes roles. Los roles nutricios, inmunológicos, metabólicos y biológicos. La leche humana no es una solución sino una mezcla de sustancias activas y vivas inimitables. Agradezco a todos por su atención.